Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la cuadra cinco de la avenida Sainz Peña. En este punto vive Marco Antonio Ochoa. Él es un caballero de cincuenta y ocho años de edad que necesita un generador de oxígeno para poder sobrevivir día con día. La lamentablemente desde hace tres días. Esta persona no cuenta con ningún tipo de energía eléctrica y como vemos en imágenes la única la única fuente de luz con la que él puede subsistir es una lámpara que él tiene a su costado. Marco Antonio va a conversar con nosotros debido a que hace tres días no está utilizando el generador de oxígeno el cual lo ayuda a sobrevivir. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, Buenas noches. Coménteme, desde hace tres días me dices que... Son tres días que estoy sufriendo este percance porque yo necesito mi oxígeno para poder respirar. Sin eso yo no puedo respirar. Y tengo que tomar, ponerme todas estas medicinas. Tengo parte de estas medicinas, inhaladores, porque no cuento. ¿Vamos a ayudarnos acá con...? Porque no cuento... No cuento con mi dispensador de oxígeno. Y a mí me cuesta, me cuesta mucho estar sin mi respirador. Y no hay luz, son tres días que no hay luz. Entonces, ¿cómo puedo ser? Gracias a ustedes, por favor, denme la mano para ver si solucionan este problema. Marco Antonio, ¿ya puedes apagar tu linterna? Sí. Para de esta manera poder ayudar también a que no se te gaste la batería. No se me gaste la batería. Marco Antonio, ¿cuál es la enfermedad de la que tú padeces? ¿Por qué exactamente lo que necesitas? Tengo fibrosis pulmonar. Tengo fibrosis pulmonar, eh... Necesito estos inhaladores, y esta... Esta cápsula que se pone en este dispensador, que le voy a poner en este momento. ¿Estas cápsulas son aparte del generador de oxígeno, me dice? Sí. Esto me ayuda a respirar. Esta es medicina, me voy a respirar porque no tengo generador. Esto tengo que inhalar. Esto y cinco, cinco tipos más de... Cinco tipos más de inhalar. No son las mismas. Este es salbutamol, este es bromuro, salbuberri, y dos más que no me acuerdan el nombre. Yo soy una persona con hemipresia que me ha dado derrame, y no puedo trabajar. Estoy viviendo de la caridad de la gente. Estas cosas son donaciones que me da la gente que me conoce. Y ya... Todas estas medicinas, ¿en cuánto están valorizadas? ¿Todo eso es lo que tienes que usar reemplazando el generador de oxígeno? La verdad. Esto está 280 soles. Esto. Esto es lo que tienes que gastar debido a que no hay energía. 200. Esto está 45, el 22, y 8 soles el sabutamol. Sin esto yo no puedo respirar. Todos estos gastos son debido a que no tienes este generador de oxígeno. Exactamente. Debido a que no tengo mi generador de oxígeno, tengo que usar esto por el momento. Espero que solucionen esto lo más rápido posible porque me ocasiona molestia y dificultad para seguir viviendo. Marco, tú ni siquiera puedes pararte. Tú ni siquiera puedes pararte de tu hacienda porque cualquier tipo de esfuerzo físico podría ser incluso letal para ti. Me baja la saturación. Si yo me pago, ahí están mis muletas acá y ahí para ir a mi cama. Acá nomás me quedo en este silloncito que usted ve acá. Acá me quedo porque acá algunos ambulantes donde estoy viviendo guardan su mercadería y ellos me ayudan para comprar mi medicina. Agradezco mucho su entrevista. Marco, ¿qué le pedirías tú a la empresa ENEL en este caso para que pueda solucionar esto de la manera más pronta posible? Lo más pronto posible, hermano. ¿Qué puedo pedirlo? Porque llego a serio. Soy una persona allá que tiene su edad y usted cree que me va a hacer caso a ellos. No puedo ni salir a caminar a decirle que hagan esto. Todo por teléfono. Gracias a Dios acá los amigos me apoyan en esto. A veces me traen mi comida y hay veces que no tampoco. Gracias por... Marco, ¿cómo la gente puede apoyarte? De repente puede venir hasta acá, tal vez pueda buscarte. ¿Cómo te ubica de repente? Acá me encuentran. Acá me encuentran. Acá yo no me muevo para nada. La cuadra 5 de la avenida Sainz Peña, al costado... Acá me encuentran en la paladería Biscuit. Que pregunte por el charapa. Por el charapa. Tienen que preguntar por el charapa para que puedan también las personas venir a apoyarte. Mi número de teléfono es al 9-37-79-6608. Ese es tu número de teléfono. Si alguien desea colaborar conmigo me tocan la puerta que yo estuve acá, que acá le voy a atender gustosamente. Y sobre todo a la empresa ENEL que pueda solucionar este problema cuanto antes. Por intermedio de ustedes, por favor, tráchenle a ver esto para solucionar mi problema. Muchas gracias. Muy bien, Marco Antonio. Nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional. Exhortamos a la empresa ENEL que pueda venir a solucionar cuanto antes este problema. Esto es lo que tiene que hacer diariamente Marco Antonio reemplazando lo que sería el generador de oxígeno que funciona con energía eléctrica. Cualquier persona también que esté en la disposición de poder ayudar a Marco Antonio que lo haga. lo pueden encontrar en la cuadra cinco de la avenida San Ispeña. Pregunten por el charapa. Nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional, esperando también la pronta solución de la empresa ENEL a este problema que aqueja a Marco Antonio. Transmitió para todos ustedes desde la cuadra cinco de la avenida San Ispeña. Una referencia más exacta pues estamos al frente de la plaza Casanave. Raúl Avalos para Prensa Chalaca TV. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.